Y durante esta jornada se detuvo un hombre de 44 años por su presunta responsabilidad. Mañana va a ser formalizado por femicidio. Por lo mismo nos vamos a trasladar hasta Ningüe. Desde bien temprano se encuentra ya nuestro compañero Francisco Sanfurgo, junto a Janet, además familiar de Carolina, que nos va a contar más detalles de este asesinato. Pancho, ya te vemos en pantalla. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí. Hace algunas horas fue la detención de Ricardo Neira, que era desde el inicio el primer sospechoso de la familia respecto a la desaparición de Carolina. Él fue la última persona que estuvo con ella en su declaración. Él dice que la fue a dejar al terminal de Chillán, que era el día 30, que ella tenía que retornar a Santiago. Sin embargo, ella nunca llegó a Santiago. Desde ahí la familia empezó a movilizarse al día siguiente, porque era muy inusual lo que ocurría. Era muy inusual que ella no hubiera vuelto a Santiago a estar con sus hijos. Y de inmediato, al correr de las horas, el primer sospechoso para la familia fue siempre Ricardo Neira. Y también para los equipos investigadores, para la Policía de Investigación. Y fue detenido hace algunas horas y va a ser controlada su detención el día de mañana. Y también su formalización por el delito de femicidio. Estamos nosotros con Janet Cisterna, que es la cuñada de Carolina, que han pasado todo este proceso junto con Nicolás, que es el hijo que está muy, muy afectado. Ha sido muy duro. Janet, gracias por estar con nosotros, lo primero. Y partir con los últimos acontecimientos. ¿Qué les pasa a ustedes con la detención de Ricardo? ¿Qué sensación les da? ¿Les da tranquilidad de que finalmente él está detenido, que era el principal sospechoso de ustedes, o todavía falta mucho por recorrer? Yo siento que la verdad a nosotros no es una satisfacción, porque lamentablemente con la detención, digamos, de esta persona, no le van a devolver la madre a mis sobrinos. Pero sí en parte es tratar de hacer justicia, que es lo que nosotros queremos, y que se haga justicia por Carolina y por todas las demás Carolinas que han sufrido este tipo de femicidio, digamos, en el país. Desde el inicio hemos conversado con distintos integrantes de la familia, desde el inicio era para ustedes el sospechoso, fue la última persona en estar con ella. Ella unos días antes del 30 dijo que se iba a ir hasta Reloca para estar con él. Él dice que la fue a dejar al terminal de Chillán y, sin embargo, ella nunca se subió al bus. Fue siempre para ustedes el sospechoso, ¿no? Para nosotros la verdad le llamábamos el testigo clave, porque supuestamente él era el que tenía toda la información, porque supuestamente fue él quien la fue a dejar al terminal. Que la verdad para nosotros, eso a nosotros nos levantó mucha sospecha, porque Carolina tenía pasaje precisamente para el día primero de julio y no para el día 30 de junio. Que como acreditaba él que la había ido a dejar el día 30. Esa es la primera inconsistencia en el relato. Exactamente, porque nosotros habíamos hablado con ella el día 30 de junio a la 1 de la tarde y ella nos confirmó precisamente de que ella tenía pasaje el día primero a la 1 de la tarde de vuelta a Santiago. Hay además mensajes que llegan posterior al 1 de julio que hablan, uno de ellos, de que se iba al sur. Otro, un mensaje que llega con cachay, VI, términos que ella no utilizaba. Eso le llamaba la atención de inmediato, ¿no? Es que eso fue lo que gatilló la verdad, que nosotros estuviéramos en alerta, porque ella, como hemos mencionado en otros medios, que ella tenía súper buena ortografía, excelente ortografía. De hecho, le corregía todos los trabajos a su hijo y los modismos que ella utilizaba, que habitualmente ella no utilizaba, no hablaba con modismo, digamos, y fue eso. Nosotros dijimos, no es ella la que está escribiendo, es otra persona la que está escribiendo, usando su teléfono, digamos. Janet, y Humberto, Janet te está escuchando. Janet, la relación de ella con Ricardo, nosotros hemos sabido en nuestro reporteo que era bastante tóxica, por ponerle un nombre, hay audios que le envía a sus amigas relatando las distintas instancias en que la dejó botada en un cruce, por ejemplo, sin plata, y tuvo que irse caminando hasta el terminal, machetear literalmente plata para poder volver a Santiago, es decir, distintas instancias. ¿Era una relación tóxica siempre? Es que, mira, yo, al igual que ustedes, me enteré de esto por la prensa, yo no tenía idea, al igual que mi familia, nosotros no manejábamos la información. Sí sé que tenía una relación, y me enteré también por la prensa, que tenía una relación desde que ellos eran chicos y que estaban en el colegio, en el liceo, tengo entendido, pero de que ellos hayan tenido esa relación, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, por mi hermano, que ella tenía esta relación, como le llama, como lo mencionaban sus amigas, que era una relación tóxica. Pero nosotros no manejábamos esa información. Vamos a escuchar las declaraciones, Humberto, después, para que tú puedas conversar también con Janet. Las declaraciones, precisamente, de Ricardo Neira, antes de ser detenido en una instancia bastante temprana, en que es él quien dice que estaba tranquilo, que estaba cooperando y que él no tenía absolutamente nada que ver. A ver, escuchemos. Igual de dolido y sentido como ellos, que tengo la misma preocupación que ellos. La diferencia es que yo no puedo andar con ellos a la cola porque ellos me apuntan directamente a mí. Es que fue la última persona que supuestamente... Sí, pero es una medida que yo tenga la culpa. ¿Usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá que es culpa mía? Le pregunto. No, correcto. Usted va a seguir colaborando con la policía, ¿no? De todas maneras, y lo estoy haciendo, ¿no? Ya. ¿Usted está tranquilo? Totalmente tranquilo. Preocupado, pero tranquilo. Si tuviera algo a esconder... ¿Has colaborado con la investigación? Por supuesto, con algo que están aquí. ¿Desde el día uno? Desde el día uno. Desde el día uno. ¿Y usted por qué no hizo la denuncia respectiva? Porque yo no tenía idea que se haya perdido. Si yo le decía que el día 3, 4, ¿cuándo fue la desavisión? Yo la veo el último día, el día 30. Pero usted está diciendo que ayudó con la búsqueda desde el principio. Si usted no hizo eso... Desde el principio que supe eso. ¿No cree que la pregunta es un poco ilógica? Desde el principio que se sabe, vino Carabino aquí a la casa, vino a investigación y desde ahí se empieza a buscar a la persona, ¿cierto? Antes de eso no hay ningún indicio de ella. ¿Se podría decir que usted piensa que esta búsqueda en este lugar sería como casi imposible? No puedo decir nada. Vamos a volver a revisar esa declaración porque lo cierto es que en una primera instancia él contesta a Pancho y Janet que estaba colaborando desde el día uno, que el que nada hace nada teme, que él estaba ayudando en esta investigación y le preguntan por qué él hizo la denuncia. Y dice, pues yo no sabía que estaba desaparecida y yo la dejé en el terminal. Bueno, diciendo que no tenía absolutamente nada que ver, hoy fue detenido, va a ser imputado por femicidio como el principal sospechoso también de este crimen. Bien, ¿qué piensan ustedes, Pancho y Janet también? Porque aquí hay una doble lectura. Él se ve que responde, lo que hay que responder en una instancia así para una persona que le ha dado ocultar, no algo que dice, no, yo estoy colaborando, etc. Pero se le ve nervioso y se le ve a la defensiva. Él dice, yo tengo la culpa de lo que pasa de aquí para allá. En fin, empieza como a defenderse sin que lo hubieran estado atacando. Simplemente le estaban haciendo preguntas y emocionalmente además no se veía muy afectado. Sí, precisamente es lo que nosotros hemos recalcado en reiteradas oportunidades que nos llamó mucho la atención. Que él dijera que no podía andar a la cola por todo el campo de ella como para cuidarla, digamos. Y lo otro que tampoco a nosotros nos llamó, no hizo como el alerta, es que dijera que si queríamos encontrarla teníamos que ser más inteligentes y sumar dos más dos. ¿Y a qué se refería con eso, Yanet? La verdad es que no sé. Nosotros tratamos de armar este puzzle y la verdad es que nunca, desde que lo escuchamos, nunca logramos llegar a armar todo este puzzle, digamos. Por más que tratamos de dilucidar, ¿qué quería decir con esto? Hasta el momento de la detención que estamos viendo ahí en pantalla por parte de efectivos de la PDI. Pancho, resulta extraño inevitablemente por el tiempo y por los casos que hemos visto. Uno trata de identificar ciertas situaciones, ciertas declaraciones, tratar de relacionarlas una con otro, sobre todo en la manera de reaccionar de estas personas raros. No voy a andar a la cola de ella, quería decir, no voy a estar siguiéndola por todas partes. Pero lo otro es que cuando él dice sumenes dos más dos, al parecer lo que dice es que hubiera sido realmente fácil encontrarla. Simple, sencillo, que no había mucho misterio detrás de donde pudiera aparecer, ¿no? ¿Y sabes lo que resulta más raro? Y como dices tú, lo hemos visto en muchos casos. Cuando hay una familia que está preocupada porque, en este caso, su hermana, su madre, su cuñada está desaparecida, lo mínimo que se espera es empatía. Claro. Y sin embargo, él, lo primero que dice es, bueno, yo no puedo andar a la cola de ella, sumen dos más dos. No hay empatía en lo absoluto, en vez de por último decir, chuta, no tenía idea en qué puedo ayudar, ¿no? Yo creo que eso es un poco también lo que les llamó la atención y les generó esta alerta, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo lo ponía de ejemplo y yo decía que si a mí se me pierde una amiga o tiene un accidente, la primera reacción es yo querer ir a ayudar, yo querer ir a buscar, yo estar encima de qué le pasó, cómo está, necesita ayuda, es eso. Además, ¿llevaban cuánto tiempo? Tú decías, se conocían hace muchos años, llevaban cuatro años en esta relación tortuosa. La verdad es que es complejo que él responda simplemente así, como tratando de lavarse las manos, de decir, yo aquí no hice nada, pero como tú dices, sin una actitud propositiva, de decir, yo voy a hacer lo que sea para poder encontrarla y empezar a dar también algún tipo de datos o atifos de dónde podría estar, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo, bueno, yo no, como le acabo de decir, yo no sabía de esta relación, así que yo no podía decir que llevaba muchos años. Pero aunque se tratara solamente de una amistad, yo a un amigo, yo en forma muy personal, yo lo cuidaría y lo trataría de ayudar a como dé lugar. Sí, y lo que tú dices... Que es lo que esta persona en este momento no hizo. Lo que tú dices, Jeanette, es muy cierto. Aquí no se sabe si es que había o no una relación amorosa. Lo que sí se sabe es que había una relación de comunicación. Se hablaban, por eso ella fue para ella también. Ella estaba casada con tu hermano, por lo mismo, bajo esa premisa, probablemente hayan tenido comunicación. Estas relaciones tortosas también se mantienen durante los años y ya lo podemos hablar también con un perito que tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? El miedo a abandonar, a soltar. Vamos a escuchar declaraciones de la policía e investigaciones a minutos de esta detención que estamos viendo en pantalla para ver qué es lo que dijeron. Y luego seguimos conversando acá en Contigo en directo. Primero, lo que quiero hacer es entregar las condolencias a la familia de Carolina. Es un horrendo crimen que hemos descubierto. Agradecer la coordinación que hemos hecho con la fiscalía. Estoy aquí con la fiscal regional, Nayarit Mancilla. Me he interiorizado de todo el trabajo que han hecho los detectives, el equipo multidisciplinario y los fiscales muy comprometidos desde el primer momento. En alguna instancia, en algún momento se habló también por los medios de comunicación que estaban muy herméticos, pero las investigaciones son así, silenciosas, prudentes, reservadas y se van a conocer los resultados. Y hoy día podemos decir que tenemos al autor, al imputado, como autor material de este delito que ha sido tan profundamente difundido por los medios de comunicación y ha causado tanta conmoción aquí en la región. Y felicitar al equipo investigativo, a los fiscales, al compromiso que han tenido y también a los peritos que han identificado al cuerpo. Y estamos trabajando siempre con un solo norte que es la investigación criminal y llegar a la verdad. No importa el tiempo que pase. Aquí lo importante es que llegamos a la verdad y tenemos un caso absolutamente aclarado. Director, él no ha confesado su delito. Director, él no está confeso hasta ahora todavía. Mire, eso es parte de la investigación. Él va a tomar contacto con la fiscal del caso y esa información se dará a conocer más adelante. ¿Cuál fue el último antecedente en las pruebas que se recopilaron para lograr la detención? Mire, aquí yo no voy a entregar detalles de eso porque eso corresponde que lo reciba la fiscalía. Esta fue la persona que tuvo contacto por última vez con la víctima. Hay antecedentes que lo vinculan derechamente y en forma contundente en el hecho. ¿Se habla de un secuestro de secuestro? Y por supuesto que después hacen las dirigencias que estaban pendientes. Director, hay audios que evidencian los malos tratos por parte del señor Neira a Carolina Fuentes con anterioridad. Y eso se tiene desde hace mucho rato, digamos. Hay antecedentes muy contundentes, como les digo, y eso es parte de la investigación. Y va a ser analizado por la fiscalía y toma la decisión que hay que tomar. Muchas gracias. ¿Tiene al escame en su casa? Él tiene una orden de detención que sale de la petición de la fiscalía. Se hace, el tribunal la entrega a nosotros. Nosotros vamos a su lugar de trabajo y se detiene la persona. ¿Aparece él en las cámaras de seguridad del terminal, en las cámaras de seguridad de la bomba donde ella se baja? Este es parte de la investigación, así que muchas gracias. ¿Esto puso la detención? En absoluto, muchas gracias. Héctor Espinosa, que es el director general de la policía de investigaciones, refiriéndose a la detención de este hombre de Ricardo Neira, de 44 años, también después de una investigación. Estamos junto a Francisco Sanfulgo y también junto a Janet, que es cuñada de Carolina Fuentes. Esta mujer que desaparecía más de 100 días y que finalmente fue encontrada. Muerta. Llama la atención algo. Aquí, al parecer, el caso estaba semi-resuelto. Cuando uno ve la rapidez o el seguir de las etapas, una vez que se identifica, por parte de la fiscalía Pancho y de las huellas dactilares de Carolina, se identifica que es ella, no pasa mucho tiempo hasta que detienen a Neira y, de hecho, mañana, cerca del mediodía, ya va a ser formalizado. O sea, las etapas se van sucediendo muy rápido y, al parecer, había mucha información contundente que la policía de investigaciones mantuvo en secreto hasta que no se tuviera la certeza de que era ella la persona encontrada y rápidamente actuaron contra Neira, ¿no? Sí, bueno, y es lo que conversamos con Janet un poquitito antes de salir al aire. En el momento del hallazgo, el día lunes, el hallazgo no hace más que certificar que se trataba de Carolina Fuentes. No hay mayores evidencias en el hallazgo en contra de Ricardo en particular. Por lo tanto, su detención obedece a toda la evidencia recopilada durante este proceso de investigación y que finalmente se esperó, y ahí explicaba el director general, se esperó por una metodología de trabajo dispuesta por la fiscalía, se esperó hasta la confirmación de la identidad para la detención que ocurrió tan solo horas, un día después, un día y medio después del hallazgo. Entonces, la evidencia que se encontró y que respalda esta detención es la evidencia que se ha recopilado durante los cien y tantos días de desaparición de Carolina. Sí. Janet, respecto a estas declaraciones, bueno, tanto para la policía de investigación es que al parecer tenía muchos antecedentes recopilados como para ustedes como familia, no hay sorpresa en la detención de este hombre, ¿no? La verdad es que, bueno, nosotros lo que más queríamos es que apareciera el cuerpo de Carolina y efectivamente para nosotros fue gratamente el saber, digamos, que era el cuerpo de ella y como también antes lo mencioné, eran sentimientos encontrados, porque yo sí quería que fuera, pero también quería que no fuera. Pero, claro, aquí hay una... Una cosa de sentimiento. Sí, y aquí también hay una cosa que es humana, intrínseca a nosotros los humanos, que la esperanza literalmente es lo último que se pierde. Probablemente tú dices, bueno, fue grato saber que era ella porque aquí hay un proceso que comienza que tiene que ver con domar el dolor, con tratar de aceptar esta realidad, con estar tranquilos porque saben que van a poder despedirla como corresponde. Pero, por otro lado, imagino también que después de cien días todavía existía la esperanza de parte de ustedes de poder encontrarla con vida, ¿o no? Sí, exactamente. La esperanza que teníamos nosotros siempre fue encontrarla con vida. De hecho, la finalidad de que su hijo Nicolás se quedara acá fue porque él tenía la esperanza de que él iba a encontrar a su madre y la iba a encontrar con vida. Yo entiendo mucho por el pesar que están pasando ahora, Yanet. Me imagino lo doloroso que tiene que ser porque, claro, aquí hay que ser honestos. Estamos hablando de que uno dice así, tranquilidad para la familia. Se puede empezar a cerrar un círculo que todavía no estaba claro. Se encontró a tu cuñada, ¿no? Pero, por otro lado, también, claro, es una persona que los deja, una persona que ustedes querían mucho, una persona también que es difícil aceptar que, aunque hayan pasado cien días, uno dice de un día para otro ya no esté aquí. Y, sobre todo, ahora que nos enteramos algunos detalles de su muerte, ¿no? Así que, bueno, desde acá, toda nuestra fuerza, nuestro cariño. Te mandamos un abrazo y nuestro más sentido pésame, por supuesto. Vamos a revisar una nota de este caso que hace mucho tiempo a nosotros nos tenía movilizados como canal. Lo estuvieron ustedes cubriendo durante bastante tiempo, Pancho. Me acuerdo también de que me tocó hablar de esto en la mañana. Y, bueno, hoy, en fin, tenemos ya un resultado. Mañana vamos a conocer un poquito más cuando sea la formalización. Vamos a revisar una nota de todo este caso de Carolina Fuentes y luego lo vamos a seguir comenzando con ustedes y también con expertos que nos van a acompañar durante esta tarde. Vamos a estar con Cristian Garrido, que ya ha estado con nosotros, ex-PDI, perito criminalista, y también con Rebeca Zamora, que es directora de litigación estratégica de Abofem. Y vamos a hablar a propósito de los femicidios que, lamentablemente, siguen ocurriendo en nuestro país. Aquí está la nota. Confirman que arrestos hallados en orillas del río Ñuble corresponden a Carolina Fuentes. Este titular, que surgió pasada las 3 de la tarde de ayer, ha acompañado de un posterior comunicado de prensa. Mediante pericias de huellas que el cuerpo hallado el lunes de esta semana en el sector Membrillar, en Porto Suelo, corresponden a Carolina Fuentes Bustos. Confirmaron que, tras 104 días desaparecida, el cuerpo de Carolina Fuentes Bustos fue encontrado e identificado. Hablamos con su familia. Estuvimos en Niriwe y hace menos de 3 horas detuvieron a Ricardo Neira por su presunta responsabilidad en su muerte. El miércoles 7 de octubre será un día que quedará marcado en la familia de Carolina Fuentes Bustos. Y es que en menos de 24 horas la esperanza por encontrarla viva se transformó en las ansias de buscar justicia y al responsable de la muerte de esta mujer de 42 años, que deja dos hijos. Fue demasiado fuerte para toda la familia. Carolina, cada uno de nosotros, nos dejó algún recuerdo en nuestro corazón. Como familia, estamos tranquilos de haber encontrado el cuerpo de Carolina, pero a la vez muy tristes de saber del estado en que se encontró. Y es que luego de más de tres meses de incertidumbre y desesperación, comienza a esclarecerse su desaparición. Y hoy, a un día de que se supiese la noticia, su familia está a la espera de que le entreguen sus restos. El hallazgo de su cuerpo en el río Ñuble el lunes recién pasado tiene conmocionada a la comunidad de Nínube. Y es que nadie entiende cómo esta mujer con tantas ganas de vivir. Al parecer, alguien le habría arrebatado la vida. Bueno, como decirlo, por lo menos ya hay paz para la familia, pues ya ahora hay que dejar de que la justicia siga su curso. Y terrible, porque hoy día la entregan y esperar acá para hacer una velatona de la noche, si Dios quiere. Y apoyar a la familia, no, no guía de otra. En este barrio creció Carolina hasta los 17 años. Posteriormente se erradicó en Santiago, incluso formó su familia. En esta otra casa de sus familiares del sur, pasó sus últimos días, o por lo menos, hasta que dicen se reunió con quien fue más que su amigo. Pero vamos por parte. A Carolina se le perdió el rastro el 25 de junio pasado. Recién el lunes 5 de octubre su cuerpo se encontró en el río Ñuble, a 45 kilómetros donde se dice se le vio por última vez. Y ayer se identificaron prendas que confirman su identidad. El cuerpo tenía unas vestimentas que fueron analizadas ayer. El PDI le pide al hermano de Carolina que le mande alguna foto, algo que identifique que si es el suéter de Carolina o no. Ella ese suéter lo llevaba puesto. En ningún momento se le encontraron prendas y objetos fuera del cuerpo. Este chaleco rojo sería la evidencia identificada por sus familiares. Fue así como con el correr de las horas, debido a la descomposición del cuerpo, el servicio médico legal no pudo identificar su identidad. Lo que finalmente consiguió la policía de investigaciones a través de huellas dactilares. El estado de descomposición del cuerpo era demasiado grande. No es una data de muerte de 15 días o un mes. Eso le puedo señalar. En la mañana del miércoles, su hijo Nicolás se sometió a una prueba de ADN, dado que hasta ese entonces no se había confirmado la identidad de Carolina. Solo puedo decirles que estamos tranquilos y como familia vamos a estar al pendiente de lo que sucede. Me hicieron la toma de ADN y tengo que esperar los resultados dentro de los próximos días. No sé cuánto va a tomar, cuánto se va a demorar, ni cuándo va a llegar el resultado. De que el servicio médico legal tenga todo a su disposición y ponga todos los recursos para que tengamos prontamente, lo más rápido posible, la identificación de este cadáver encontrado. Desaparición que se había visto envuelta entre dudas de sus cercanos, abriendo así una nueva línea de investigación y nuevas interrogantes. Estamos más que seguros de que hubo una tercera persona involucrada en la muerte de Carolina. Ella tenía planes, planes de volver, planes de seguir trabajando, de hacer su vida. Y de verdad que nosotros sospechamos de él, de la pareja de Carolina, de Ricardo Neira. Las dudas apuntarían a este hombre. Su nombre es Ricardo Neira, de quien se sabe no solo a lo que acuerdan en esta ciudad, sino con quien mantuvo una relación por casi cuatro años. Incluso vivieron un año juntos en Santiago. Tengo la misma preocupación que ellos. La diferencia es que yo no puedo andar con ellos a la cola porque ellos me apuntan directamente a mí. Pero es una medida que yo tenga la culpa. ¿Usted está tranquilo? Totalmente tranquilo. Preocupado, pero tranquilo. Si tuviera algo a esconder. De los antecedentes que se han hecho públicos, Ricardo confirmó que la dejó entre las calles Ecuador con O'Higgins. Yo no dije al terminal, dije que la dejé en Ecuador con O'Higgins. ¿Ecuador con O'Higgins? ¿Hay alguna inconsistencia si finalmente apuntan a su relato? No, solamente que el teléfono no se encuentra, que no aparece ella, pero más que eso no tiene. Sí, pues muy triste. Era una persona de nuestro pueblo. Así que lo sentimos mucho. Usted sabe que eso es muy triste para su familia y para todos los niños. Ahora bien, las sospechas surgieron tras una serie de mensajes de WhatsApp que fueron enviados a familiares desde el celular de Carolina, pues la última vez que se mantuvo contacto con ella fue el 3 de julio. Yo le mandé así como un mensaje muy emotivo y ella lo único que me responde es gracias. O sea, totalmente cortante. Y sé que ella no es así. Sentimiento similar es el de Óscar Cisternas, su legalmente esposo, pero de quien según familiares se habría separado desde hace mucho tiempo. Esas cosas no eran de ella. Ya no eran de ella, eran con mucha falta de ortografía y cosas incoherentes que no cuadraban. A la hermana le escribió, mi hermana me voy a quedar acá en el sur, cachay. Ella nunca ocupaba su modismo de usar cachay. Y es que la relación de Carolina y Ricardo se cuenta que en algunos momentos se habría tornado violenta. Y con respecto a esta relación, que algunos familiares lo han calificado como tóxica entre usted y Carolina. Pero es que eso no lo dio acá. No, eso yo creo que es parte de la investigación, es que hay que investiguen ellos y saquen su propia conclusión. Estuvieron viviendo acá en Santiago y después de que Carolina ya no sigue con él, termina esa relación que es lo último que nosotros subimos. Fue por eso que Ricardo la había golpeado, terminada de infusión. Con una relación de amistad, entonces... Ya, ya. No va al caso, no va al caso. ¿Cuántos días estuvo acá ella? ¿Cuánto tiempo estuvo acá? Eso es parte de la investigación. Hoy, pasado el mediodía, detectives de la Brigada de Homicidios detuvo a Ricardo Neira por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carolina. Información en desarrollo que en las próximas horas se aclarará. En tanto, su familia y la alerta morada unida no descansarán hasta que se haga justicia por Carolina y por las que no están. Estamos presentando Contigo en Directo. Nos acompaña Elizabeth Rojas esta tarde, que es prima de Carolina Fuentes, a quien usted veía también ahí en la nota. Tenía una relación muy cercana con ella. Ahí te estamos viendo en pantalla. Estás camino a Ningüe, por lo que tengo entendido. Elizabeth, muchas gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros y para esclarecer un poquito más lo que aquí había ocurrido. Tú, tengo entendido. Buenas tardes. Y también nuestro pésame, porque sabemos que eres muy cercano. Buenas tardes. Tú sí tienes antecedentes de que esta sí era una relación tóxica, tortuosa, ¿no? Sí, ahora que a él lo tienen detenido y que PDI ya puede dar más informaciones, puedo decir libremente que sí, esa relación era muy tóxica y que Carolina en una oportunidad los contó que él la había golpeado y por eso teníamos entendido que esa relación había terminado. Ahora, respecto a eso, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué fue para allá? Y también como antecedente está que muchas mujeres tienen miedo a cortar definitivamente la comunicación con sus exparejas, sobre todo en un contexto de violencia, porque, claro, sienten que en cualquier momento pueden volver a violentarlas. ¿Era así? ¿Qué te contaba Carolina Tierra? Después de ese tema, de la discusión con Ricardo, nunca más nos contó nada. Y, de hecho, eso es lo que los tiene totalmente desconcertados porque no sabíamos que Carolina todavía seguía con Ricardo. Nosotros pensábamos que ellos se llamaban, no más nada más que eso, pero por lo que podemos ver, ella seguía esa relación y, claro, nunca más los quiso contar nada para que nosotros no le reclamáramos nada. Ahora, ¿para ustedes siempre fue sospechoso él cuando supiste que había desaparecido tu prima? Sí, desde el primer día que me dijeron mis primos de allá del sur de que Ricardo la fue a retirar, fue lo primero. Lo primero que se me pasó por la mente, que él tuvo que haberle hecho algo, porque era un hombre demasiado raro, la verdad. Yo no pude compartir mucho con él, pero por lo que pudo explicar Carolina, era una persona de poco compartir. Ahora, estamos también en el plano de la especulación aquí, en que si esta relación se mantenía como una relación amorosa. No sabemos con certeza que ella viajó, si es que trató de mantener una relación amistosa, si es que ella por lástima o por pena seguía hablándole. Aquí hay varios flancos sueltos que probablemente no sepamos, no podamos solucionar o responder. Claro, claro, esa es la gran duda, que no sabemos si en ese laxo que ella viaja al sur a hacer este trámite, si es que estaban juntos o simplemente se trataban por tener buena relación nomás. Sí, y aquí, Elizabeth, hay un antecedente. Él va a ser mañana, cerca del medio día, formalizado por femicidio. Y convengamos que las personas que son femicidas tienen un poder de manipulación que es extremo, es muy grande, ¿no? Un poder de convencimiento además con sus víctimas, que es muy potente. Sí es. Así es, opino lo mismo. Tienen un poder que uno no lo logra entender. Y respecto a eso, ¿ella de qué manera te hablaba de Neira, de Ricardo Neira? ¿Cómo se refería a él? La verdad que nunca se expresó de mala forma de él. De hecho, hasta el momento que una vez fue a compartir con nosotros los familiares, de ahí conversando salgamos el tema y ahí ella los confesó que prácticamente no seguía con él, que se había enterado que él parece que estaba haciendo doble vida y a través de esa discusión la golpeó. No sé exactamente, no me contó los detalles, como ahora ha sido, con qué forma la golpeó. No fue detalladamente en eso, pero nos contó que la había golpeado. Sí, aquí de la forma que sea es terrible y condenable, así que no podemos decir otra cosa, digamos. Cualquier tipo de violencia es condenable. Elizabeth, bueno, queríamos saber un poquito más de antecedentes, confirmar que esta relación efectivamente sí era tóxica, era una relación triste, tortuosa. Gracias por tu tiempo, gracias por la valentía, te mandamos toda nuestra fuerza y, por supuesto, nuestro más sentido pésamo, sabemos que eras muy cercana a Carolina. Mira, si nos quedamos también con lo que nos dice Yanet, sé que esto es terrible, uno no puede excusar de ni una manera el dolor, pero probablemente permita que ustedes puedan acompañarse y saber que por lo menos la persona que se encontró sí era Carolina y no quedarse con esa incertidumbre para el resto de los días. Así es, de verdad que cuando lo enteramos ayer de que efectivamente el cuerpo era de Carolina, nos dio un dolor muy grande. Porque yo creo que todos esperanzamos de que de alguna hora pudiera darle. Bueno, se nos corta porque está ahí en movimiento, ¿no? Va camino hacia Ningüe, de todas maneras. Uno sabe que aquí hay dolor, ¿no? Es un tema que, por supuesto, fue mediático durante mucho tiempo, que lo sigue siendo, pero sabemos que es un momento muy difícil para su familia, así que desde acá le agradecemos primero el contacto, la valentía. Y nada, te mandamos un abrazo, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, igual, por estar con ustedes. Que estés bien. Bueno, ese hombre que está en pantalla está detenido en este momento. Ricardo Neira, 44 años, el principal sospechoso del asesinato del femicidio de Carolina Fuentes, de 42 años. Insistimos que estuvo desaparecida más de 100 días. Es un tema que tratamos en la mañana, en Contigo en la Mañana, y también en distintos espacios de nuestro canal. Vamos a abrir el panel, vamos a seguir con Pacho Sanfurgo, que se encuentra desde Ningüe, con la cuñada de Carolina, Janet. También vamos a estar conversando ahora con Cristian Garrido, que lo dio en la nota, perito criminalista, ex-PDI. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Cristian. Y con Rebeca Zamora, que es directora de litigación estratégica de Abofem, para hablar a propósito de los femicidios, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros.